Retornamos a Trujillo, en esta parte del país, familiares de la arqueóloga Cori Ávila, quien fuera asesinada presuntamente por su primo, exigen a las autoridades investigar el caso y dar con todos los responsables del cruel asesinato. Pidieron cadena perpetua para los autores de tan macabro asesinato. Son familiares y amigos de la arqueóloga Cori Ávila Beriau, hallada hace unos días asesinada y enterrada en un jardín de la urbanización Los Pinos. Una participación decidida y valiente de las diversas instituciones que deben ver el caso, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial, de forma que su intervención permita que se aplique todo el rigor de la justicia y se sentencie con la máxima pena a los culpables. Lo que queremos es que realmente se haga justicia y le den la pena máxima que es posible. Cadena perpetua, porque una persona así no puede andar suelta, porque va a seguir cometiendo atropellos contra todo el mundo. También exigieron la intercepción del Colegio de Abogados y la continuación del caso de parte de la Policía y el Ministerio Público. Justicia, 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 justicia. Por supuesto, creemos que todos los colegios profesionales en la región y en el país tienen un código de ética y ese código de ética debe ser aplicado a todos ellos. Lamentablemente vemos que ese código de ética muchas veces hay algunos abogados que lo desconocen o simplemente lo ignoran. También causó indignación entre los protestantes la forma en que el presunto asesino confesó a la policía su crimen. A veces no es posible que mi madre sepa todo esto, los detalles, porque con cada detalle ella sufre y sufre más. Una madre es así. Provistos de pancartas y polos con la imagen de la arqueóloga, los protestantes, varios compañeros de estudios de Cori, intentaron llamar la atención de las autoridades y pedir que este caso no quede impune como muchos otros. ¡Gracias!